La infidelidad es algo a lo que todos podemos caer, así como también puede pasarnos que nuestra pareja no sea infiel, en este caso el hombre. Si sueñas que tu esposo te engaña, lo más probable es que sea cierto, sin embargo dependiendo de los detalles del sueño podrás saber hace cuánto tiempo, con quién, cuántas veces, etc. También aunque es menos probable y suene contradictorio, puede significar todo lo contrario, es decir que esta persona nos ama y que la relación mejorara. Al mismo tiempo no solo se lo relaciona con el engaño, sino también con cuestiones emocionales como veremos en algunos sueños que explicaremos a continuación colocamos los tipos de sueños más comunes con una infidelidad y su significado, lista del significado de los sueños soñar que su esposo le es infiel con una secretaria, es un tipo de sueño muy común en las mujeres que tienen esposos oficinistas. Tiene varios significados, por un lado representa una fuerte inseguridad y muy baja autoestima por parte de la mujer que sueña esto hay celos, posesión, falta de diálogo en la pareja. Nos indica que se está muy dependiente del esposo, lo que provoca que todo el tiempo estemos con pensamientos obsesivos y negativos. Por otro lado puede significar efectivamente que nuestro esposo nos engaña con su secretaria, por lo que es conveniente investigar sin que se entere la baja autoestima hace que nos sintamos cada vez peor, con mucha depresión. Nos avisa que pueden aparecer fuertes ataques de pánico si no cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Soñar que encuentra a su esposo con otra mujer en su casa, si sueña que está entrando a su hogar y encuentra a su esposo teniendo relaciones sexuales con otra mujer, nos indica que su esposo efectivamente la puede estar engañando desde hace varios años, sin embargo al mismo tiempo nos aclara que ya se tenían dudas y sospechas. Al mismo tiempo este sueño representa la falta de madurez y capacidad de independencia. Se depende mucho de otra persona para hacer cualquier cosa. Hay un apego muy fuerte a su esposo, este apego es tal que sentimos que no se puede vivir sin él, este sueño trata de avisarnos que debemos dejar de ser tan dependientes y apegados a aquella persona porque nos traerá muchas consecuencias negativas en el futuro. También indica que no habrá buenas entradas de dinero por un periodo corto, ahorrar será una buena opción soñar que su esposo le es infiel estando en una crisis, este sueño indica que se está consciente completamente de que su esposo le engaña pero por cuestiones externas se prefiere mirar para otro lado, generalmente esas razones están vinculados a temas económicos. Nos augura que pronto la relación finalmente se terminará si estaban casados, el divorcio será lo mejor decisión para ambos. Al mismo tiempo nos señala este sueño que la persona que está con su esposo es alguien cercano a usted, puede incluso llegar a ser un familiar lejano. Si se tiene hijos, indica que estos sufrirán mucho la separación. Nuevos vídeos cada día, suscríbete ya a nuestro canal de Youtube o visita nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.